Estamos en vivo Amigas y amigos, muy buenas tardes Estamos admitiendo en vivo desde la colonia Solidaridad Aquí Se dio A unos metros aquí en Villas del Real Valle Real Falleció una persona Un señor ya grande En el velorio Aprovecharon los delincuentes para Llevarse La camioneta del señor Fíjate El señor está atendido Y acá es familia Y estos tipos se robaron una camioneta Quiero que vengas Esta casa es de un tipo Que se dedica a comprar cosas robadas Viene y le paga Con droga A la gente Y se encargó una camioneta Él tiene una Ranger blanca Del mismo modelo Que la robada Una Ranger modelo 92 Las llantas de la camioneta robada Eran nuevas A ver Angelito Mándeme al Siguatanejo para acá Pásame el El Siguatanejo es un viejo Conocido Te mandé en WhatsApp De revolución Te voy a mostrar un video La rotación Danos tu nombre completo Irving Paco Barragón Otra vez Irving Paco Barragón ¿Cómo te dicen? Siguo ¿Por qué te dicen Siguo? Porque vengo de Siguatanejo ¿A qué te dedicas? Sí, 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 sí Bueno Aquí les voy a mostrar Un video De la primera vez Que fue Este angelito A ver A ver, Rana Súbele Ahí está Ahí está, mira Irving Paco ¿Dónde es concreto? ¿Quién es Paco Barragón? ¿De dónde eres? Siguatanejo de ver ¿Y qué estás haciendo tú? Venía para acá Termina mi carrera Y ya ¿Vivir? Sí ¿Esta pistola qué? Es de varillas ¿Y dónde está? Esa uña Tiene mucho tiempo ¿Pistolas de varillas robas? No, para nada Yo no robo ¿Qué estás haciendo? Es una camioneta robada Ah, me la trajeron Me dijeron que la desarmara Nada más Yo estoy sin Le dijeron que la desarmara ¿La parada? Sí ¿No sabía tu pie? Bueno Eh Dice que no se escucha René Necesito un teléfono Este Es la segunda vez Que te agarramos Con una camioneta robada Sí Sí Lamentablemente ¿Por qué Irving? Pues yo solo hago mi trabajo Soy mecánico ¿Cuál es su trabajo? Sabe desarmar y armar vehículos ¿Sabe desarmar y armar vehículos? Sí Van dos veces Que robas No he robado Vehículos Ya, ya, ya No he robado Chécale, chequen Desarmado vehículos Robados Sí, pero yo no he robado Ah, pero los desarmas Pues me están pagando Señor, yo no sé si son robados o no Ah, no sabes Yo no los regreso Tanto peca el que mata la vaca Yo lo sé ¿Cómo dice el dicho? Tanto peca el que mata la vaca Como que le agarra la vaca Y entonces Pues yo sé O sea, yo sé que por eso Bueno Pero yo no sabía que era robada No sabías No, ni tengo No tengo ni celular Ni redes sociales La vez pasada La vez pasada A ver La vez pasada Tampoco Tampoco La vez pasada Fue en mi casa Este Ya de allí Me dijeron en ese mismo día Que ustedes cayeron también Ah Y sin embargo La seguiste desarmando No A partir de ese día ¿Cuánto cobras por desarmar Una camioneta robada? No, yo Pues ahora sí que depende Si son camaradas o no O sea ¿Cuánto? Y qué es lo que se va a hacer Si nada más desarmar ¿Cuánto? Yo le estaba cobrando $1,500 Si es camarada ¿Cuánto? Y si no es camarada Si es camarada ¿Cuánto? Si es camarada $1,000 ¿Y si no es camarada $1,500? $1,500 O sea, te dedicas a eso A desarmar No, no, no Yo reparo No crees que si alguien te llegue A ver A ver ¿Qué hiciste tú aquí? Aquí Víjate 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 ¿No crees que si alguien llega Con una camioneta Con llantas nuevas No llegó con llantas nuevas Las camionetas ¿Tú estás diciendo Que trajiste unas llantas nuevas? No Traje esas llantas Yo no traje llantas nuevas ¿Tú dijiste que la camioneta Traía llantas nuevas? La camioneta traía llantas nuevas Me supuse Porque las llantas Venían en la cajuela Pensé que las iba a cambiar ¿Quién es la persona Que vive aquí? Aquí Un señor que dice el primo El primo ¿Cómo es? Un par de veces Lo he visto nada más ¿Qué camioneta tiene? Una Ford Ranger Bueno Agarra las Las Este Lantas Y sube A esa camioneta Y quiero que entres Este de casa Mira Si veas todo lo que hay Pasa acá A ver Súbelas 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 Párgala Tú solito En ahí te va a ayudar Tú solito Súbelas Allá la camioneta Súbelas Estamos buscando al primo Trae una Ranger blanca Estamos buscando al primo Trae una Ranger blanca Súbelas Vamos por las otras Vamos por las otras Vente 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 Vamos por las otras Que man aquí está el alternador Y todas esas camionetas Ahorita lo vamos a subir Ahí está Eso Fuerza Fuerza Tú puedes Tú puedes Angelito Tú puedes Angelito Un Dos Un Dos Un Dos Este es Angelito No se daña No creo que Tome limpio Ok Ok Muy bien Angelito A ver Vete Vente Angelito Esas piezas Son de la camioneta Supongo que sí Supongo que sí Supones que sí ¿Por qué supones? Porque pues yo no las traje Bueno si a ti te contrataron por desarmar Para desarmarla Yo las quité pero yo no las traje Ah pero si las quitaste Yo las quité pero O sea dejas constancia que tú quitaste esas piezas Esas Esas no sé si estén allá A ver maestro Tú las quitaste Me acaba de decir que tú las quitaste Yo quité unas piezas de Ranger Pero no las traje para acá Y esas de qué camionetas son Son Se parecen o son de Ranger Pero yo no sé si las piezas de Ranger Se parecen o son de Ranger Son de Ranger Pero Agárralas 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 Un solo viaje para las tres cosas Agárralas Pero yo no sé si sean Agárralas Agárralas Ok Muy bien Esta es una gramera Esa es una gramera Se utilizan para Embasar y traficar Y todas esas cosas que hacen con Sustancias ilícitas ¿Verdad? Este ¿Sí? ¿Ya? Órale Ahí vamos para allá Perfectísimo Estas cosas Todo es robado Pantallas robadas Aquí las tiene Alguien que tiene las pantallas así No es normal Sube también las pantallas Sube las ¿Dónde lo tienen? Ya lo tienen al primo ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen? ¿Se regresó? Que ya lo tienen allá A ver A ver A ver A ver Angelito Si es Pregúntale Al Angelito Angelito ven Dile a Elena Men que se vaya a apoyar Que se lo traigan A ver Esta es la camioneta del primo Esta es la camioneta del primo ¿Sí? Ok Dile a Elena Men que se vaya para allá No Si están desarmadas Dile a Elena Men que se vaya para allá Que lo traigan Y vamos para Ya subiste las demás cosas Rápido 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 Nosotros no tenemos nada contra la gente que se droga O contra los que venden drogas Esos son temas que deben hacer las autoridades Pero si Estás comprando cosas robadas Ahí si te metes con revolución social No se está escuchando 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 A ver Ya lo checaste Checanle bien Que se salga Se vuelva a meter Los que no se escucha la transmisión Sálganse y vuelvanse a meter Por favor Ya le hablaron A Elena Men Ya Ya A ver Órale Siguatanejo El lucerito es la que le está diciendo Sí, mira Que le cierre y le vuelva a abrir Dice Dale, vamos ¿Se le hicieron? Sí Vénganse ¿Ya fueron por él? Ya lo he hecho Ok Dáiganmelo para acá Vénganse, vete Siguatanejo, ven Siguatanejo, ven Ven Siguatanejo, ven 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 Siguatanejo Acompáñenos, por favor Vamos para que veas Todos los angelitos que hay Para que veas Cómo tienen la camioneta Para que platiques Con las víctimas Y para que conozcas A quien manda Comprar cosas robadas ¿Verdad? A quien manda Comprar cosas robadas ¿Verdad? Yo les agradezco mucho A toda la gente Que hace esto Posible Síganos aquí En Sanción Social Síganos en Sanción Social Síganos Es una tristeza ver Cómo tienen las cosas Cómo van a tener la camioneta Y luego la víctima O sea, en su vuelo Así es Está velando a su papá Y ¿Sí es por esa? ¿Sí es por esa? ¿Es la otra? ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? Vamos al otro domicilio Donde estos angelitos Estaban desarmando La camioneta Ojo, es importante Que tengas fotografía De tus vehículos Esta camioneta No la pudimos Publicar Porque no había Fotografía Esta es la casa Donde tenían la 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 camioneta Te invito a que Pans a verla Como la tiene Y Este Señora ¿Esa es su camioneta? Sí, de mi hermana A ver a los angelitos Tráiganmelo por favor Es su camioneta Sí, de mi hermana La camioneta Este ¿Quién murió? Mi papá ¿Su papá? Mi papá Esta falleció La camioneta La dejamos ahí Porque Porque estaba Conchada Dijimos Ahorita regresamos Por ella Pero la dejamos ahí La movieron Y luego No sé cómo Se la han traído ¿Traía llantas nuevas? Sí Se las cambiaron Ya fue unas viejas Sí Sí se las cambiaron Estos no ocupan Ni siquiera que sirvan Nos ha tocado ver casos De camionetas Que no sirven Y estos angelitos Las hacen andar Son más Buenos que un mecánico Bueno Vamos a ver cómo ¿Qué siente ver la camioneta así? Pues Desesperante Y la verdad Es muy triste ver esto Porque Uno con esfuerzo Compra las cosas Para que estos cabrones Vengan Y nada más Hagan estas pendejadas Que están haciendo aquí Claro Es indignante, ¿no? Sí Uno con su trabajo Y Esos son los angelitos Ponte aquí Ponte aquí ¿Cómo te llamas? Marco Santillán ¿Marco Santillán qué? Sí se va ¿De dónde eres? De aquí De aquí abajo Amador Calles ¿A qué te dedicas? Arreglos refrigeradores y estufas Arreglos refrigeradores y estufas De hecho Yo venía por mi estufa Porque la tengo allá adentro Ah, venía por tu estufa Nada más Coincide Pura coincidencia ¿Te drogas? Sí ¿Con qué? Con cristal Con cristal Ok ¿Cómo se llama usted? Javier Carvajal Barrera ¿Qué está haciendo aquí? Yo aquí vivo Aquí vives Aquí en tu casa Están desarmando Una camioneta robada Yo no sabía ¿Tú no sabías? Me dijo el pato Que hay que arreglar Pero yo no sabía que era eso ¿Te dijo quién? El chino El chino El chino ¿Tú prestas tu casa Para que vengan Y desarmen Una camioneta robada? Yo no sabía Que fue a robar En un velorio Yo no sabía De eso nada ¿No sabías de eso nada? Oye ¿No es normal? Yo por así Aquí viene A ver ¿No se te hace raro Que alguien llegue Con una camioneta Y se pongan A desarmarla? ¿Así? Yo le iba a arreglar ¿De qué cosa? ¿Arreglarla? ¿Desvalijarla? ¿Desalreglarla? Yo no me dije Porque está arreglando Está desvalijada La camioneta En tus narices En tu casa Yo no sé De eso nada ¿No sabes? ¿Cómo te llamas tú? Yo Ángel Magaña ¿Cómo? Ángel Magaña Ángel Magaña ¿Qué? Ángel Jesús Magaña ¿Cómo te dicen? El americano ¿El americano? ¿Eres deportado? No, yo nací allá Pero yo estoy aquí Pues ¿Qué haces aquí? Pues yo estaba con mi jefe Pero mi jefe me abandonó Ah, te abandonó ¿Y no estás muy grandecito Como para que puedas Trabajar y no andar En probando? No Antes que mi jefe Me abandonaron Él me perdieron mis papeles Pero Yo ¿Tu estancia legal aquí Es legal ¿Tu estancia en el país Es legal? Porque empezaste a Nacido allá Si estás ilegal aquí Y andas robando ¿Tu estancia es ilegal? ¿Vamos a deportar, maestro? Yo 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 no Yo no robé Nada Yo solo Conozco a ese güey Es la neta Ah, no robaste Pero tus narices Están desvalijando Una camioneta Que robaron En un velorio ¿No se te hace anormal? Ahí en Estados Unidos ¿Permite esto? ¿O qué? ¿Eh? Ahora resulta Que ya está Nos llegan angelitos Y habla bien Es objetivo ¿Eh? Es objetivo ¿Es objetivo? Yo lo hago en la ley En Estados Unidos Y por eso Vino yendo Yo lo hago en probation En Estados Unidos Y viene oyendo ¿Vino en probation? Sí, yo estuve en probation Háblanos en español, maestro Bien Yo estaba en un programa De policía Yo Libertad condicional Pues aquí en México Simón No puedes hablar bien Pero dice Simón A ver Háblanos bien En español, maestro ¿Eh? Sí, señor A ver Violaste tu libertad condicional Y huyces a México No Es que Ellos me van a mandar A la bote Otra vez Y me cansé Entrando Y saliendo a la bote Entonces ¿Qué es la bote? ¿Qué es la bote? La cárcel ¿La cárcel? Sí, la cárcel Y yo Yo Nacio allá Yo no Yo puedo ir para allá Yo solo Llego para acá Porque yo no quiero Ir a la cárcel Pero ya Porque si a la cárcel Pues te vas a ir a la cárcel Por acá Y vas a ser Es objetivo Si alguien conoce Amigas y amigos De Revolución Social Y de 6 Si alguien conoce gente De la embajada De Estados Unidos En México De la Pues no sé quién De las autoridades De la policía En Estados Unidos Etiquétenlos En esta transmisión Porque ese tipo Es fugitivo Ando yendo de la ley En Estados Unidos Y se vino acá A esconder a México Y a andar robando ¿Eh? Andar robando ¿Tienes warren? Warren? Yes ¿Por qué? Un warren Es un pendiente de eso ¿Sí? ¿Por qué lo tienes? ¿Por qué lo tienes? ¿Qué te hiciste? A ver, no sé A ver, no sé ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te hiciste? ¿Por qué te hiciste? Uh, well, that was The last time The second time Well, I touched the dirty The first time Uh, I didn't go But I wasn't at school So now they're looking for you Well, yeah I called the police I said, hey, you know I'm running in Mexico Is there any way You guys can come get me And they said, no Well, you don't You don't You know You're not worth it So Tiene varios problemas Por violación Por libertad condicional Tiene varias pelonías Son pelonías You have varios felonías Not warrants Felonías One felony One felony What else? I have one felony But I have one warrant And the warrant Is because I didn't go Uh Tiene, ahorita Recientemente Tiene una orden de arresto O sea, tienes orden de arresto Sí Y andas acá Robando a mis paisanos No, yo no robé nada, señor Yo, la única cosa Que yo no hace Es robar Porque yo vivo en la calle Y yo no robé Yo, yo Yo solo Yo solo Yo solo Estar aquí Llego para acá La neta Yo casi llego aquí Con él Yo no me gusta Pero no mames ¿Y en qué estado Estabas ahí en Estados Unidos? Uh Ventura Oxfam, California California Ok California Sí Yo, yo Yo una vez Hablo a la policía Y yo Puedes Voy a estar en México Aquí Es mi ubicación Puedes venir con mí Y él dice Que no vale la pena Yo Tengo que Llegar Aquí En las fronteras Solo Pues te vas a ir al botiquín Maestro Allá tienes pendientes Y te vienes a robar acá No No Y no No lo vamos a permitir Esta camioneta Es una Ford Ranger Vean nada más Como la tienen Me pongan de pie Angelitas Pónganse de pie Pónganse de pie Vean Una lámpara Muchachos Lámpara Lámpara A ver A ver Vean 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 nada más Este es el cofre De la camioneta Ponte Ponte hacia allá Para que se vea La luz Si no se va a ver a contraluz Este Este es el cofre De la camioneta Este Ve todo lo que ya Le habían quitado Le quitaron los faros Le quitaron el radiador Todas las piezas Que allá estaban Ya se las habían quitado Las llantas Es una tristeza Que le den en la madre Así al patrimonio De una familia Esto es triste Esto es indignante Y no lo podemos Seguir permitiendo Robaron esta camioneta Por encargo Porque una persona Tiene una igual No le servían Partes de su motor Y en lugar de ir Y comprar A una refaccionaria Las partes del motor Viene Y mejor encarga Una camioneta parecida Que la roben Y le sale más barato Y Para colmo De males Pues Embarran a toda esta gente Aquí hay angelitas Mira ¿Cómo te llamas tú? Reina Molina ¿Cómo? Reina Molina ¿Reina Molina? ¿A qué te dedicas? Limpio casas ¿De dónde eres? A ver la foto De Huetamo ¿Eh? De Huetamo ¿De Huetamo? ¿Eres de Huetamo? Ajá ¿Y qué te pasó? ¿Te drogas? Sí ¿Sí? ¿Con qué te drogas? Con Cristal ¿Con Cristal? Ajá Con Cristal ¿Cuánto tiempo tienes drogándote? Dos años Dos años Dos años ¿Antes a qué te dedicabas? ¿Antes a qué te dedicabas? Vivía en Huetamo En Huetamo Por eso No estoy diciendo ¿Dónde vivías? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿En qué trabajabas? Ah Pues En un bar ¿En un bar? Ajá De nada Te cargo la foto Por favor ¿Usted cómo se llama? Verónica García ¿Qué estás haciendo aquí? Este Yo antes de aquí vivía Vine a recoger mis cosas De hecho Las maletas que sacaron Son mías Ah Entonces aquí vivías Sí Es que vine Voy a recoger mis cosas Pura coincidencia ¿Te tocó la de malas? Me tocó la de malas Porque ya tenía Ya tres días Que yo no me estaba quedando aquí ¿Vivías con el señor? El señor es dueño de la casa Me estaba rentando el cuarto Te estaba rentando el cuarto ¿Te drogas? Sí ¿Con qué te drogas? Cristal Con Cristal ¿En qué trabajas? Soy comerciante ¿Con qué comercias? Vendo ropa abusada Cosas que compro De segunda mano A ver las Ponemos un poquito mejor Para venderlas Cosas que robas No Yo no robo O son ¿Qué más dicen? Que hacen Se dedican a la compra Venta de cosas usadas A chacharear Dicen ellos Y todos se encuentran Y todos se encuentran Yo lo puedo llevar A donde compro las cosas ¿Qué? De segunda mano ¿Y de ahí sacas Para tu droga? Pues ¿A qué te dedicas? Soy estudiante ¿Te drogas? Sí ¿Con qué? Con Cristal ¿Y por qué? No sé ¿No crees que es momento De enderezar tu camino? Sí O sea ¿Qué haces aquí? Ese no es un entorno Sano para ti Yo lo sé Hay cosas robadas Están desbaratando La cabroneta Que le robaron A una persona Sí Eso no lo sabía No lo sabías De hecho Pues tenía días Que no venía aquí ¿Sí? ¿Tus papás sabes Que saben que estás aquí? No Ellos piensan Que yo estoy en las maquinitas ¿En dónde? En las maquis En las maquinitas Y mira Estás aquí en un lugar Donde todo el mundo Se está drogando ¿Verdad? A ver Ahorita ¿Cómo te llamas tú? Yo en Infertil En Cozotelo Es la segunda vez Que te agarramos En un lugar Donde hay cosas robadas Y tú decías Que ibas llegando Ahorita sí Ibas llegando ¿Y en la otra ocasión? La otra ocasión También ibas llegando ¿También ibas llegando? Sí Pero sí es cierto ¿Siempre vas llegando? Sí es cierto Siempre vas llegando ¿Verdad? ¿Te drogas? Sí ¿Con qué te drogas? Con marihuana y cristal ¿Y según sus papás Ya se van a ser responsables de ello? Sí Sí, sí, sí Llegaron en aquella ocasión Llegaron en aquella ocasión Ve nada más Todo el brillo baja Sí, alma Llegaron en aquella ocasión ¿Sí? Aquí está ¿Ya se ve? A ver, Dani Sí, que ya está Aquí está Ve nada más Qué barbaridad Qué cambio Es lo que producen las drogas Es lo que producen las drogas Estaba muy guapa ¿Qué te pasó? Ese tema No, prefiero no tocarlo Prefieres no tocarlo Ok Ve nada más Ve nada más Muy guapo ¿Hace cuánto estabas así? El año pasado El año pasado El año pasado Las drogas Hacen todo esto, ¿verdad? No creo Deja las drogas Vas a acabar mal ¿Dónde está la víctima? A ver Bueno Vamos a platicar con la víctima Vamos allá afuera Ve nada más Echa la lámpara aquí Carnal Una víctima Que reconoció A estos angelitos Ajá Viene aquí Que ya los había agarrado Robando y trae fotos Ah, perfecto Que así sale la transmisión Muy bien Ve nada más Qué tristeza A los dueños Les va a salir Carísimo Más caro Arreglarla Que comprarse otra Es una verdadera tristeza Que esto pase Es una pena Y ¿Dónde está la víctima? Este es el El Delincuente Gabacho Tiene Orden de aprehensión En Estados Unidos Se estaba escondiendo Aquí en México Este es el dueño De la casa Utilizada ¿Eh? Yo soy el dueño Entonces Yo aquí me prestaron Aquí para ir Aquí porque yo vivo solo Te lo prestaron Deme la muchacha Aquella A la que dice Que ese es el dueño De la casa No, yo no soy el dueño Ah, no Es la segunda Ella Sí Y ese angelito Que venía a recoger Su lavadora Yo le estoy 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 ¿La estufa? ¿La estufa? La estufa Ok A ver Señorita Señora O lo que sea A ver Véngase para acá ¿Quién es el dueño De la casa? ¿Él? Yo no soy el dueño Vea nada más Vea nada más Muy bien A ver Agarra una Agárra una Y esa cadena ¿Qué? Póntela Ahorita la traías Sí Pero para qué Se la quita Y la tira al suelo No, no la quité yo Póntela Te arrancó Te arrancó Ahorita la traías A ver ¿Es la víctima? A ver Primero el de la camioneta ¿Quién es el dueño De la camioneta? Yo Ella ¿Eh? ¿Usted es la dueña De la camioneta? Primero Mi más sentido Pésame por la muerte De su padre Gracias Lo lamento mucho Participamos en su dolor Qué triste Que se hayan aprovechado De un momento así Para robarle su camioneta ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? De sentir Siento muchas cosas Primeramente Por los vecinos ¿Sí? Si saben Que aquí viven drogadictos Y que están metiendo Una camioneta Que yo creo Que no crean Que es de ellos Gracias a los vecinos Llegamos por ellos Bueno Si no haya sido por los vecinos No nos damos cuenta Sí Gracias a Un vecino valiente Y responsable Que es una violencia ciudadana Llegamos Lamento mucho Haber llegado tarde Sí Pero esa Los vecinos Estamos aquí Los buenos somos más Me da mucho sentimiento Porque este Es mi vehículo de trabajo Con el que me muevo Con mis hijos Y a ellos Les vale pura madre Pura madre Que les vale Si están afectando a alguien Si es una familia No ellos no saben Ellos nomás Con comprar su droga Y ya Ellos quieren Piensan que ya Es todo lo que pueden hacer Mis cosas que me cuestan Soy mamá soltera Mis cosas me cuestan A mí Me costó Mi trabajo Como para que vengan Y nada más Con la mano En la cintura Vengan Y se las quiten Y ya Como si nada Lamentable Triste Sobre todo más Lamentable El entorno En el que se dio Este robo Porque a la señora La robaron En el velorio De su padre Estaba velando Su padre De hecho Todavía lo están velando Y le robaron La camioneta ¿Dónde está La otra víctima? Jefe No te vamos a enfocar Nada más Sin enfocarte Nos robaron Un diferencial De acá De la avenida 15 Tengo un guesadero ahí Fue este güey Y este güey Aquí traigo las fotos Los agarre Les saqué las cosas ¿El ciguatanejo? Ese es el cigua Simón Desagarre las cosas Y ahorita en la mañana Sí Este Desde ese día Según Mira Son estos dos güeyes Son los tres que yo agarre Es este güey Ah es el mismo Es el mismo Mito Nos pasa ahorita Las fotos Yo les mandé las fotos No más que No viven Dije No yo lo arreglo Su repertorio Es este El huevo Es ese A ver Ven Ven No que no robas No que no robas No que no robas ¿Quién es ese? Yo ¿Por qué te agarre? Porque agarre un diferencial Porque me lo robe ¿Veo dónde lo robaste? Ahí no lo vi ¿Tú y quién? Yo encima Pero el frito lo iba a pagar ¿Eh? El frito lo iba a pagar Te lo pagó el primo O sea agarra las cosas Sin consentimiento A otra persona Pensando tú Suponiendo tú Que lo ibas a pagar ¿Cuál vez? No te lo pagó ¿Eso robaron? ¿Robaste o no robaste? La neta yo fue Abuso de confianza Ahí sí Alguien que no Ah abuso de confianza Es que yo los conocí Mira hasta te saben Las leyes Las conocen Son expertos ¿Este güey? No sé ¿Este güey? ¿Este güey? ¿Este güey? Supuestamente este güey Es policía municipal ¿Este güey? Creo que sí Si o no Si o no nos mandó Si o no nos mandó el PRI güey ¿Qué nos dijo el PRI? Aguas, poné esa camioneta Aguas, aguas ¿Cómo son mis camaradas? ¿Qué nos dijo el PRI güey? Los amigos A mí jamás siempre me pagó ese día Por ir a desarmar Yo desarmé Aguas para las camionetas estas No, pues vamos Ah, ok ¿Sí o no? A ver, ven para acá Cuérete Mire A mí nosotros nos mandaron Sí Ahí vamos a pagar Yo, ¿no? Sí Sí A usted confiando ¿Quién los mandó? El PRI A mí me pagó el PRI ese día Por ir a desarmar Onde está O sea, yo llegué normal Y yo desarmando O sea, hice ruido y todo Y ya ellos tomaron Lo que se lo habíamos robado Pero él nos mandó Y íbamos a pagar Incluso cuando yo vi que Freddy llegó Y lo estaba golpeando a él Yo me bajé Oye güey De hecho yo le digo ¿Qué está pasando? O sea, yo no sabía pues O sea, ustedes son unos angelitos No, no, no No estoy diciendo que Que hacemos eso Si no, pero yo estoy explicando Lo que a mí me dijeron A mí me dijeron No, ya está pagado Nada más Es que lo vayas y lo quites Y vengas y lo mates En mi camioneta Y va perfecto Va Pero yo no sabía O sea, que se sube el camion Y yo me bajé de la camioneta Para ir a ver si le había pasado Y yo no creo que Yo nomás vengo por mi lavadora Tú nada vienes por tu lavadora Pero la vez pasada Voy por el diferencial Sí, la verdad es incógencia Ah, pero se lo pagaron Yo no sé qué trata Nada más, qué clase De ratas Es que yo no sé qué trata Que clase de ratas son Somos delincuentes Ya deja de robar No me digas hermano Somos iguales ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Eh? Memo Valencia ¿Cómo? Memo Valencia No, soy Don Memo Para los ratas Como tú soy Don Memo Don Memo ¿Eh? Así de fácil Ya dejen de robar Dejen de hacerle daño a la gente Dejen de hacerle daño a la gente Ya estuvo suave Bueno, se los fue ¿A repente? ¿Se los fue? Sí, bueno Lo vamos a dar con él Yo les agradezco mucho Háganse para allá Háganse para allá Porque afian la transmisión Yo les agradezco mucho A todos Sobre todo A los vecinos valientes Que se atreven a denunciar Que no son indiferentes Que escuchan ruidos Que ven que meten una camioneta En un lugar como este Y obviamente despiertan sospechas Ellos sí son gente de bien No como este Ven para acá Tú Tú El viejito ven No como ese señor ¿Qué? En su casa En sus narices Están desarmando una camioneta robada Que le robaron a un señor Que está atendido ¿Qué opinas de eso? Está mal ¿Eh? Está mal ¿Tú crees que es normal Que esto pase? Que se van a arreglar Se puede tener arreglar Porque yo les agradezco Y por su pie Llego ahí Pero no se ven en el suelo Me viene a darte pena No, me da pena Ellos son unos chamacos A mí me da pena Descarriados Pero tú ya estás muy labregón Ya Ya estoy Bueno, pues gracias Amigas y amigos Síganos en Sanción Social Todas esas transmisiones Ya van a ser Desde Sanción Social Ya no van a ser Desde Revolución Social Síguenos en Sanción Social Es importante que lo hagan Muchas gracias Los buenos somos más